Hola que tal amigos, nosotros somos Los Players de Tosantra Y les hacemos la cordial invitación para este próximo sábado 2 de abril Por allá en Toluca Estado de México Un gran elenco, baile de lujo con los más perones de la tierra caliente Y los invitamos a que lleguen temprano Porque estaremos casi abriendo el evento Por allá nos esperamos racita Y Puro Players